La unión de educación y tecnología es ya una realidad, de hecho, cada vez son más los educadores que se unen a este tipo de herramientas para transmitir contenidos a su alumnado. Hoy en Enred descubrimos qué son las novelas gráficas interactivas y cuáles son sus principales aplicaciones. Como todo género de videojuegos, las novelas gráficas interactivas, a pesar de dejar la acción en un segundo plano y priorizar la narrativa, están viviendo una época dorada. La novela visual e interactiva es un género que tiene bastante importancia en Japón y que ahora ha llegado también a nosotros, también desde hace muchos años, pero ahora se populariza bastante. Son relaciones con personajes, con los que hablas, te relacionas, pero antes era básicamente leer texto, tenías que escribir desde el teclado, ahora es todo un poco más rápido, más fácil, gracias a que los dispositivos móviles son ordenadores en pequeñito, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, lo que ocurre es que lo que quizá no tengan de superdiversión fácil e inmediata, sí lo tienen de redacción que creas con los personajes que las protagonizan. Y es el salto que da muy bien para la formación. Un género que cobra especialmente protagonismo en Japón, de ahí que se encuentren innumerables títulos de inspiración directa del anime. Aquí en Europa, y en España en particular, quizá nunca hayan sido un gran éxito, pero en ese país extraño, esa aldea gala rara que es Japón, son una sensación. De hecho, a mí me han vuelto, han vuelto a llegar a mi vida hace unos 10 años más o menos, a raíz de que amigos míos y eso, todo amigas mías, eran muy aficionados a un juego, un videojuego japonés llamado It's a Torny, que es un juego judicial donde hay casos absurdos y son novelas gráficas visuales, o sea, tú tienes que resolver casos como abogado. Pero, ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de novelas? Principalmente divertirte y pasar el rato a través de una historia en la cual salen una serie de personajes y un escenario, en esos personajes te van hablando y normalmente la mecánica suele ser simplemente de responder preguntas o tomar por un lado una decisión que tendrá consecuencias en la historia. Pero, si nos alejamos un poco del sector del ocio, las novelas gráficas interactivas tienen un enorme potencial dentro del mundo educativo. Como herramienta de formación no tiene precio. Desde que entró la ludificación, el afán positivo de llegar de una forma nueva a un público nuevo, un público que está mucho más criado aunque nosotros en pantallas, ordenadores y la inmediatez, esto tiene un punto intermedio entre la aridez de los manuales y la superdiversión de un videojuego, la novela visual. Tiene tanto contenido casi como cualquier manual, el que quieras poner en realidad, y los desafíos que te plantea un juego que tienes que resolver. Por todo ello, crear una novela gráfica interactiva implica un importante trabajo de documentación y de desarrollo de la historia. Yo creo que la primera necesidad es interesar al usuario, al jugador. Interesarle por el personaje o por el desafío que se le plantea. Es buscar realmente lo que quieren aprender. Entonces los objetivos pedagógicos, eso se carga un profesional, el que nos dice más o menos qué es lo que se quiere. Hablar con el diseñador, luego con el guionista, etcétera. A partir de ahí es una serie de personajes, la música, etcétera. Si tú consigues que ese usuario quiera continuar en relación con ese personaje, va a ser posible también porque la historia sea interesante. Como te digo, los desafíos que se le plantean tengan el justo punto entre factibilidad, o sea, que sean posibles resolverlos, que tú veas posible resolverlo, pues es ese punto justo. Entonces es que quiera volver. Y este es el punto que ha conseguido con la novela gráfica basada en la vida y obra del artista Maruja Mayo. La novela en sí va destinada a un público joven, un público juvenil, principalmente entre 10, 12, 14. Escogimos una autora muy poco conocida, que creíamos que tenía un valor importante tanto por su vida como por su obra y que merecía ser conocida. Escogimos un público que en principio sabemos que no le iba a conocer y que podía ser receptivo al videojuego, pero no tanto, aprender algo de la vida de un artista. Y demostramos que era posible. Un proyecto que ya les ha hecho merecedores del premio Indie Games Málaga 2022 en la categoría móvil y que está orientado a dispositivos móviles. Queremos dedicarlo principalmente a dispositivos móviles. Entonces entras en cualquiera de las tiendas, puedes buscar Maruja Mayo o Novelingo Art y te la descargas. A partir de ahí empiezas a jugar la historia. Nosotros, además del juego, tenemos también una aplicación en la cual hay diferentes juegos, otros juegos distintos y también una plataforma en la que hacemos el seguimiento de los jugadores sobre quién ha terminado antes, el número de puntos que llevan, etc. Y hacemos una especie de ranking para que luego ellos sepan quién está por delante de quién. Una iniciativa que ayudará a todos sus usuarios a adentrarse en la vida de esta artista y aprender de forma divertida e interactiva todo tipo de contenidos educativos.